Y en cuanto a lo de los pueblos originarios, me voy a permitir, no existen pueblos originarios en el planeta Tierra. Todos los pueblos que hay son migratorios. No hay un solo pueblo, ¿vale? Que sea como los hijos de Catmón, nacidos de los dientes de la tierra, ¿vale? Todos los pueblos, antes o después, han llegado a un sitio desde otro sitio. Y todos han conquistado al que antes había desde el norte, desde el sur, desde el este o desde el oeste. Y creo que le hacemos un flaco favor al mundo convenciendo a una gente que vive en el mismo territorio, que unos son originarios y otros son sobrevenidos. Creo que eso es sembrar vientos y tempestades, si usted me permite. Ya es, lo sé, lo sé. Pero la utilización política de eso creo que está a punto de provocar la segunda balkanización política de Hispanoamérica, lo cual creo que no es una buena noticia para nadie.